Vale, vale, empezamos a puta madre, empezamos super, super bien, o sea, mira lo que dice Este juego se encuentra en fase de desarrollo Es posible que algunas funciones, incluida la función de Red Airborne Live No se ejecunden correctamente Y que el juego se cierre Ten en cuenta que el servicio de soporte técnico no está disponible para este juego ¿Qué está f***? ¡Eh! Eh, gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que se cuente muy bien el día de hoy Hoy estamos en Darsos 1 ¿Y por qué tanto, por qué tan famoso Darsos 1? Si Darsos 1 salió hace muchísimos años Porque ahora tenemos Darsos 1 en Xbox One remasterizado Pero ojo, que es como una beta, ¿vale? Es como un demo para probar a ver qué tal está, a ver si está Vamos a ver, obviamente, los gráficos Voy a comparar Voy a tratar de comparar los gráficos del, bueno, del Darsos viejo del 360 Contra el Xbox One, a ver qué tal está gráficamente A ver qué tal Y vamos allá Voy a seguro tener que ajustar el volumen Porque saben que la gente que juega en Darsos El volumen está bastante alto Así que eso lo voy a acelerar ahora Así que vamos allá Ok, vale, vale A ver qué dice aquí Eh, no se puede iniciar sesión En el servidor de juego de Darsos Que es masterizado Porque se detuvo O están encarizando labores de mantenimiento Ok, muchachos Vale, está disponible el Darsos 1 Al fin, después de estar esperando por una semana Básicamente Eh, nunca había jugado el Darsos 1 Pero sí jugué el Darsos 2 El Darsos 3 lo jugué muchísimo Lo estoy Super Que lo pasé más de Cuatro veces cada uno Pero bueno Eh, el 1 nunca lo jugué Sí vi los gráficos del Creo que me voy a ir O sea, estos son todos los personajes Yo supongo que es la beta Vale, es la beta La beta Supongo que nada más te dejé estos personajes Pero obviamente en el juego Ya te dejé personalizar y tal Sonder Vamos a coger el Sonder Eh El 1 nunca lo jugué Obviamente vi los gráficos y tal Del 360 De como era antes Y joder, vale Oh, joder, vale Está bastante bien O sea Se ve bastante bien Comparado, chaval Comparado, chaval Como está antes Vale No está nada mal Joder Joder Tengo que acostumbrarme a los colectivos Voy a sacar uno juego esto Esto supongo que no Vale Vamos a ver el principio que tal Porque te digo Nunca lo jugué Sí lo vi Pero nunca el principio Chaval Hola bastante, chaval Los gráficos no están tan mal ¿Esto será un boss? Bueno No estoy seguro Vamos a subir y por acá A ver que se encuentra Por acá Oh Hostia Que lo que se encuentra No es bonito, chaval Hostia Que cabronazo, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Coño Oh Hostia Vale, vale, vale Vale, vale Tengo que acostumbrarme a donar los controles Pero no pasa No me jodas Pero que duro Esto es ese tío, loco Que duro esto es ese tío, loco What? What the fuck? What the fuck? Sí Qué cojuta Qué carajo me estás diciendo Uno por uno, chaval Vamos Vamos a fijarnos Uno por uno Vamos Ven, paquito Ven Ven, paquito Ese cerdo, chaval Se ve poderoso Qué cojuta, tío Ustedes, este juego me ponen a punto O sea, este juego no es de terror, chaval Y es que me pego un sustillo de repente, chaval Que Qué lodo, eh Qué lodo Pero qué haces Para muévete, hombre ¡MUÉVETE, HOMBRE! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo, tío? J PERREVISTED P orientation ... AL REQUO weil Guau Energy A naa, 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 noa Híjole, tu madre, noj Vale Uf Estoy tenso, tío Ok, a ver Pego una escalera por acá Así que me voy por acá, chaval Uh, arquero Vale Estoy rodeado, chaval Estoy bien rodeado Hostia Si me lo puedo llevar por la escalera, estaría súper eso, ¿eh? Porque me puedo quitar los cabrones arqueros Estaría muy bien Vamos, chaval Pero ven acá, ¿qué esperas, tío? El tío no se mueve, chaval ¿Qué es esto? ¿Qué hijo de su madre? El tío, joder Pero qué inteligentes son, chaval Son más inteligentes que el tío, loco No me jodas Son más inteligentes que el tío, loco Ah, ¿pero qué es esto, tío? Qué guapo, chaval Vale Me sorprende, tío Me sorprende, joder Vale Good morning Oh, shit Oh, shit ¿Tú que la pelea, chaval? Oh, qué tupido Pelea, chaval A ver, la seductora, vale Eso está bastante bien Ok, no tengo Te lo juro, tío No tengo No tengo ni esto, chaval Es que no me deja coger ¿Por qué no me deja cogerlo por el pardo, chaval? Estoy tratando hace rato de cogerlo por el pardo, tío No No me deja ¿Será que no se puede acá? Tengo que actualizarme este juego, te lo juro Tengo que actualizarme y del Esto es un boss Esto es un boss, tío Esto es un boss, chaval Ok, vale, vale Eso vamos a hacerlo ahora No debería ser la dana, vale Porque tengo No tengo No tengo Vida, básicamente De ningún tipo Pero bueno Vamos a entrar acá Porque, joder Es la beta, vale Es la beta Estamos disfrutando un poco Me estoy aprendiendo un poco los controles y tal Y no es ningún boss, vale Así que Like por mi coraje, vale Mi valor Mi valor suicida Ok, a ver Por aquí Tiene muchísima vida este tío Este tío Es de lo bueno Este tío es de lo grande Este tío es de lo grande, chaval Mira las patas tan largas que tiene, loco Joder Mira las patas tan largas que tiene, loco ¿Qué coño es eso, loco? Que me asusta la mala pata, loco Dale pa' allá, tío Ok No tengo más nada para tomar No, soy un pobre infeliz No sé si tenga que matar Oh, oh, por el poco me jode No sé si tenga que matar a ese puerco Pero con O sea, con la vida que tengo Y Y sin estos tío No No tengo Tengo ni idea, chaval O sea, tengo ni idea Y una y una Tengo ni idea Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotricas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas miran Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Yo creo que no puedo creer que esto está funcionando, chaval No puedo creerlo O sea, que esto está funcionando, chaval Lo maté, chaval Hostia, lo maté, chaval Lo maté, tío Qué bien, chaval Vale, vale, vale Eh, a ver, por todo el congo Yo tengo que ir acá Ah, cuidado, vale Beautiful El pata larga, tío Quítate del medio, chaval Bueno, solamente uno Vamos a ver ¡Joder! Joder Joder Qué cañonazo me ha dado, chaval Es que aquí no puedo hacer, tío Necesito, necesito espacio, chaval Necesito espacio Ven, 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 ven Joder, chaval Necesito que me va a besar algo, joder No creo que sea difícil O sea, si maté al otro Este lo voy a matar Muy, 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 muy Pero si chocas a la pared, chaval Si chocas a la pared La cagas Este feneno, chaval Donde me estoy bajando No me ayuda, chaval, eh No me ayuda este feneno, tío Eh, tengo que tener algo acá Para tomar, mi, joder Eh, a ver Dime que tengo algo, tío Dime que tengo Dos pasos ¡Oh! Hostia, qué bueno que tengo esto Más o menos alto Me la voy a jugar, chaval O sea, con esta vida Me la voy a jugar Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotitas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas miran Oh, oh, qué bien, vale No, joder Vale, vale, vale Joder Joder Eh, what's up, mate Eh, 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 what's up, mate Oh, fuck Lo que me quise ir A tragar Joder, tío Joder, chaval Vamos a dejarlo aquí, vale Vamos a dejarlo aquí Esta es la beta, vale Uff Esta es la beta Vamos a dejarlo aquí, tío Me duele la cabeza, joder Me duele la cabeza, tío O sea, no se imaginan cuánto, joder No se imaginan cuánto, joder Eh, vamos a dejarlo aquí Está bastante bien O sea, el gráfico y tal Está Muy bien, vale Está O sea, me gusta, me encanta Pero Mmm Ya me duele la cabeza, tío Te lo juro O sea, me duele muchísimo la cabeza Espero que disfruten la beta, vale Recuerden que van a estar por aquí unos días La van a quitar muy pronto Así que yo voy a seguir jugándolo Más tarde, obviamente O mañana, quizás Pero voy a descansar de esto Así que chicos, cuídense mucho Pero les voy a dar hasta el vídeo, joder Eh, hasta el próximo vídeo Bye